En lo de Andy hubo discusión, gente de consumo y demás, gente que lo pasó, gente que no lo atravesó, a ver qué les parece. La última emisión de PH tuvo momentos lejanos al clima intimista y fraternal que busca crear el tierno de Andy Kuznetsov. La cosa se puso espesa porque cuando Andrea Rincon y Sofía Gala contaron cómo superaron sus adicciones, el implacable Paulo Vilouta le salió al cruce afirmando que no todos logran salir de las drogas. Las chicas le saltaron a la yugular afirmando que el mensaje del ex relator de fútbol no ayudaba a la recuperación. ¡Miren! Cuando consumía, que mucho antes de poder recuperarme, yo ya entendía al límite al que había llegado y tenés esa imposibilidad. Pero no podías frenar antes. No podías salir, no podías salir hasta que justamente tocas un... vas creyendo que vas tocando fondos. Mira este poste de luz. ¡Ay! Lo que pasó es que fue progresivo. También digamos una cosa, que no todo el mundo sale, chicos, porque las chicas realmente han hecho un proceso... Es muy difícil. ...que es muy difícil porque si no... No, para, 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 no está bueno lo que decís. Todo el mundo puede salir. Pero no todos salen. Todo el mundo puede salir. Bueno, está bien, pero todo el mundo puede salir. Pero no es fácil. Está bien, está bien. Pero no es fácil. Pero no es fácil. Se enojó, loco. Para. No es fácil, pero todo el mundo puede salir porque es contraproducente lo que estás diciendo. No, pero Andrea... Porque hay muchas personas que están del otro lado que tienen este problema y piensan que no pueden salir. Lógico. Y están como estábamos, Sofía y yo del otro lado, hace un tiempo atrás, pensando que no podíamos salir muertas de miedo. Bueno, pero... Uy, se picó. Y me parece que el mensaje que nosotros tenemos que dar como comunicadores sociales es decirle a la gente que sí puede salir. Bueno, pilota. Que todos pueden. Como comunicadores que somos nosotros. Bueno, igual cada uno tiene su punto de vista. Acá se va a armar un quilombo. ¿Un quilombo? ¡Un quilombo! De como un adicta te lo pido, que le digas a los adictos que sí pueden salir. Pero perdón. ¡Pile! ¿Vos lo pasaste? Eso es. Y Sofía lo pasó y tiene un punto tal vez más coincidente conmigo. Pero también hay gente que no es adicta y que nos está viendo y dice, che, no es tan jodido esto porque entro y salgo. ¡Pile! ¡Pile! Es que no estamos diciendo eso. Sofía está diciendo lo mucho que le costó salir. ¡Obvio! No, pero lo que dice Pablo es que esté claro, que no está mal lo que dice. Que no es fácil. Que esté claro que si entras es muy difícil a alguien. Eso no te quepa la menor duda. De paso, Sofía recordó que por sus adicciones terminó enfrentada con su madre y que el momento de mayor tensión fue cuando la propia Moria pidió que la echaran del programa que compartían. Pero al menos Sofía no guarda rencor y hasta reconoce que aquella decisión la ayudó en su recuperación. Siempre es bueno que madre e hija se quieran, ¿no, Doña? Está tan mal tu vida. Yo me acuerdo de una imagen que tengo de mi mamá hablando de mí en los medios, hablando cruelmente. Me acuerdo yo sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo. Sin poder ver a mi hija porque estaba en consumo. Mi hija lejos, mi mamá hablando de mí y yo en mi casa escondía abajo de una cama consumiendo. Tipo diciendo, listo, me quedo acá hasta que me muera. Me quedo acá hasta que me muera. Te hizo peor. Sale afuera, se terminó, mi hija no puede estar conmigo. Terrible, terrible. ¿Una vez Moria te echó de ese 5N? ¿Eso es verdad? Bueno, eso fue todo ese proceso. Qué momentos, ¿no? Lindas pasadas, lindos movimientos. En todo ese proceso donde ya había como una cosa descontrolada, en donde sí, yo tenía 3 días a mi hija y en el momento que se le entregaba al papá me iba de gira 4 y hacía cualquiera. Otra, otra vuelta, cucú. Yo creo que el estallido, más allá de que yo haya llegado 15 minutos tarde y me haya quedado dormida, era... Hacían un programa juntas. Hacíamos un programa juntas, que yo lo hacía, la verdad, porque estaba quebrada y necesitaba laburar. ¿Tenemos el archivo? Son los 10 de la mañana, tarado. Te vas a quedar sin trabajo, vos también. Chicos, ese no era el tape, era otro. Y vamos al tape. Un poco preocupada de trabajar con los hijos. Ay, claro. Porque la nena está esperando un remis y no sé si está durmiendo, no atiende el teléfono. ¿Hola? O sea que si alguien le puede avisar el portero, estoy harta de tener 40 teléfonos y llamar a la chica que no sé dónde está. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Mire, por favor, si alguien le puede avisar que tenemos que grabar temprano, porque yo después tengo función en Escobar. Espérenme que voy allá, put... No hay nada peor que trabajar con los hijos, mirá, no hay nada peor. Estás cobrando un sueldo, un muy buen sueldo. Tenés que respetar esa silla que va. Y si no, dejá la vacante para otro que la necesite más. Yo llegué y ella ya estaba sacada. No, no, y me empezó a bardear en el programa y yo me quedé callá y me fui. ¿En vivo? En vivo. Y me quedé callá y me fui, pero aparte estaba refisurada. Refisurada. No, está re loco, amigo. Estaba en otro planeta. Claro, no estaba... ¡Mileute! Esperándome, si lleguemos... Sin vergüenza, atrevida. Atrevida. Llegué listo y me lo estaba... Retirate, retirate, que se vaya acá, ni, no la quiero yo acá. No la quiero, sacá. O lo hace yo o lo hago yo. Fede, ¿por qué no me van afuera un ratito? No, no quiero hacer un programa. Ah, no, esto es fuera. Retirate, yo quiero hacer un programa con vos llorando, nina. Encima tengo un carito, me lo respeto. Sacala, sacala, no lo quiero hacer con esta chica, que se vaya. No soporta, yo no lo quiero hacer con ella. Si no es ella, no lo quiero. ¡Te tienes que ir! ¿Y te ayudó después, Moria, a la recuperación? Creo que me ayudó con eso sin darse cuenta. Yo no dudo tanto. Sé cuando quiero comer un helado, sé cuando no me quiero bañar, sé cuando no me quiero ir a la cama y sé cuando quiero jugar. Sí, pero de cualquier manera vos no vas a ser mi mamá porque se me paran los pelos de la boda de pluma. De ninguna manera. Vos vas a ser mamá de tus hijos cuando seas grande. Ufa, justo cuando no voy a saber qué hacer, mamá no me entiende. Es otra generación. Tensión en lo de Andy, tensión en lo de Annie. Si me permiten... El programa era de Annie Ventura, ¿te acordás el lío que se había armado aquella vez? Tremendo, sí, Betón. Sí, sí, sí. Pero si me permiten, vos fijate como ahora viéndolo con perspectiva. Moria estaba haciendo catarsis en un móvil, hablando de que está podrida, de que trabaja con los hijos, cuando en realidad no podía contar toda esta secuencia, todo este proceso de la hija abajo de la cama drogándose. Ella sabía lo que estaba pasando. Por eso, por lo que no venía al programa. Que seguramente la quiso incorporar al programa para rescatarla un poco y que salga de la casa y que tenga una actividad, una estructura. Claro. Por eso también es importante lo que dice... Todos los que intentan salir necesitan una red afectiva. Es valiosísimo, es clave. Sí. Es tener hermanos, amigos, padres, bueno, lo que sea. Y en ese momento moria la red. Y a veces la red se tiene que poner dura. Vos fijate que lo dice Sofía. O sea, a mí me ayudó cuando me hizo todo ese quilombo, cuando hizo esa catarsis al aire que moria no podía decir estoy teniendo este problema porque mi hija está teniendo este problema. Y lo decía al estilo moria en un móvil, sin perder medio como su charm de diva, pero estaba contando el drama familiar moria ahí, sin contarlo. Ahora, Gabriel, que ya que lo tenemos ahí, trabaja mucho en adicciones y tiene unos datos que compartió en la radio que me parece que son interesantes compartir ahora, Gaby. Sí, a ver. Los adictos, lo que dice Bilouto es un error. No es cierto que los adictos no se recuperan. Los adictos se recuperan con ayuda. No, no, dijo que no se recuperan tampoco. Que no salen, dijo que hay adictos en los adictos. Que algunos pueden pasar que la pelea, la pelean y no salen. Ahí es donde a Andrea le va la yugular porque considera que está dando un mensaje peligroso. De cada 100, esto está estudiado, de cada 100 personas que son adictas, pero adictas, no consumidores, adictas, ¿no es cierto? Solo hacen tratamiento el 7%. 7 de esas 100. 93 no hacen tratamiento. Claro. De esas 7, 3 se recuperan. Uno podría pensar, ¿qué recuperación tan baja? Porque de 100 personas se recuperan solo 3. Uno podría pensar que es el 3%. No, es el 45% de los que hacen tratamiento. ¿Qué significa esto? De los que piden ayuda, la mitad se recuperan y es un índice altísimo eso. Pero siempre se recuperan de los que piden ayuda. Por eso, por eso a Andrea le decía a Bilouta, cuidado con lo que decís, porque si hay alguno de los otros 93 que están desesperanzados, que creen que no hay solución y lo escuchan a Bilouta, no van a pedir ayuda. Entonces, digámosle a los 100. Claro. De los que piden ayuda el porcentaje es muy alto. Exacto. Le decimos a los 100 que nos podemos recuperar los 100. Lo que hay que tratar es elevar ese porcentaje, ese 7%. Exactamente. Piden ayuda que se puede. Exactamente. Ese es el mensaje de Andrea y de Sofía. ¿No es cierto? A ese 93% pidan ayuda porque nos podemos recuperar. Claro. ¿Bien? Y la prueba está que Sofía Gala, fíjate que en su relato termina diciendo que ella se recupera, fíjate vos, que ella se recupera, se recupera mejor dicho, ella siente la ayuda de la madre cuando la madre en realidad asume el rol de padre. Cuando Moria se pone en la ley, el padre es la ley, el padre es la ley, la que es incondicional es la madre, es la que está siempre. Y en un momento Moria dijo, no, yo ahora estoy con condiciones, ahora si querés que te ayude tenés que cumplir con determinadas condiciones. Ahí es donde ella siente que le puso el no, Moria le pone el no a Sofía en una etapa en la cual Sofía no podía decir que no. Entonces le presta el no. ¿Se entiende? ¿Por qué decís que el padre es la ley y no la noción? Porque culturalmente no significa que el papá, el hombre, cuando vos actuás con la ley, estás actuando con el padre simbólico, es la ley. ¿Se entiende? Es quien dice lo que se debe y lo que no se debe. La madre, simbólicamente hablando, no significa la mujer, dije la madre. Un hombre puede funcionar como madre y una mujer puede funcionar como padre. Claro. Bien, la madre es la incondicional. Estuvo bueno para mí igual lo que pasó ahí en el programa de Andy y todo ese debate que se dio con mi noce y con mi noce y con las chicas. Y muy buena la aplicación de Gabriel. Y muy buena, sí, también, muy buena. Bueno, vamos.